Es que es un mito que el neoliberalismo baja los derechos sociales. No, lo que hace es administrar los derechos sociales desviando los fondos estatales a privados. Y desde ese punto de vista, mientras más gasto social haya, mejor. Porque son los privados los que reciben en última instancia ese gasto. Y la segunda connotación es que convierte los derechos en una especie de privilegio circunstancial. Porque resulta que el Estado puede ampliar la plata en gasto social cuando le va bien y disminuirla cuando le va mal. Y entonces lo que era un derecho queda sometido a la estabilidad de las variables macroeconómicas, a las políticas que los carepalos llaman, ¿no es cierto?, contracíclicas, etc. Oye, Carlos, eso, disculpa que te interrumpa, pero eso último que tú planteas es bien interesante. Porque el artículo primero también lo contempla. O sea, toda esta jerga, digamos, noventera de los equilibrios macroeconómicos, del ahorro fiscal, toda esa cuestión ahora está constitucionalizada. Mira, te lo voy a reseñar muy brevemente. En el artículo primero, toda esta referencia a que el Estado, como bien lo dices tú, mira, dice, el Estado promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, progresivo, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. O sea, escrito ya de manera textual algo que ya venía ocurriendo, pero que ahora lo llevan, lo hacen más, lo refuerzan constitucionalmente y lo naturalizan. Entonces, responsabilidad fiscal significa hay derechos sociales si el Estado tiene plata y si el Estado tiene que pagarle la deuda a los bancos, disminuyen los derechos sociales. Claro, no hay. Y responsabilidad fiscal significa pagarle la deuda a los bancos cuando hay una cierta crisis financiera. Eso es lo que el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, la OSD entienden por responsabilidad fiscal. Mantener la política financiera es el principal ingrediente. Ahora, mi opinión es que en general esta constitución ahora pintada de derecha, tal como la anterior estaba pintada, ¿no es cierto?, de populismo, esta constitución no es peor que la que hay, salvo en una cosa, salvo en el litio, ¿no? No es peor, sino que lo que hace en general es elevar a rango constitucional cuestiones que los gobiernos de la concertación de la nueva mayoría y del Frente Amplio hacen por vía reglamentaria, ¿no? Cuestiones que están establecidas por vía reglamentaria, ahora se les da un respaldo constitucional y se hacen, por lo tanto, de parte de los empresarios reclamables, ¿sí? Claro, se dan más derechos. Las universidades locales no pueden competir con la universidad privada, que los hospitales tienen que realizar todos sus servicios a través de licitaciones, ¿no es cierto?, cosas. Claro. Claro, y también, no sé, podrían haber planes públicos, por ejemplo, el Chile Crece Contigo, que lo ejercen actualmente en los consultorios, ¿verdad?, podrían ser perfectamente licitados, o sea, de hecho, hoy ya se puede, ya lo podrían hacer. Son licitados, son licitados. Muchas veces lo hacen. Todos los hogares de menores, todos los hogares de adultos mayores están en manos de privados con plata estatal. Los hogares estatales, ¿no? La desmunicipalización de los colegios, ¿no es cierto?, es un mecanismo que permite simplemente cerrar o vender los colegios sin que los alcaldes tengan, ¿no es cierto?, responsabilidad política. Es decir, todo apunta hacia allá. Todo apunta a que uno de los pilares, ¿no es cierto?, de ganancia neoliberal son los fondos estatales, ¿no? Tal como otro de los pilares son los recursos, ¿no es cierto?, naturales y otro de los pilares son los ahorros de las EFP. Oye, Carlos, y también te quería preguntar, ahí tú te hablabas de los pilares sobre los cuales se van construyendo estos negocios, ¿verdad? Lo elevado por los instrumentos. Aquí está en realidad. Ya está shorts. Aquí está diciendo Someoneolan, ¡me the Alan, dijo usted, ¿oh! Ese crack crea el aumento deido Liz se fusionó. Aquí está pasando en la cima.